Rigoberto Tobar García, más conocido como Rigo Tobar, fue un cantautor mexicano nacido el 29 de marzo de 1946 en Matamoros, Tamaulipas, México. Fue un cantante y músico muy reconocido en su época. Es considerado el padre de la música grupera y tropical. Muchos lo recuerdan por temas como El Sirenito o Mi Matamoros Querido, entre muchos otros éxitos que consiguió al lado del grupo Costa Azul. La verdad es que Rigo Tobar fue muy exitoso en su momento, rompió récord de venta en todos lados. A causa de la enfermedad terminal de su madre, Rigo empezaba a escribir canciones muy tristes en comparación al estilo musical acostumbrado. A finales de 1974, una recopilación con canciones como No te vayas, Todo por ti, Te quiero dijiste y Triste Navidad formaron parte de uno de sus discos más emblemáticos. En México, sus canciones le hicieron ganar el eslogan publicitario de Rigo es amor, el grito de aliento de sus fans. Tras muchas giras y gracias al apoyo de Radio en México y los Estados Unidos, rápidamente sus discos fueron un fenómeno musical. Llegó a vender más de 30 millones de copias. En 1979, Rigo rompió un récord de asistencia de un artista en Monterrey, Nuevo León, en México, a lograr juntar 300 mil personas en una explanada, lo que ni el papa Juan Pablo II había logrado. La carrera de Rigo Tobar vino a menos cuando sufrió la pérdida de su madre en el 74, y de su representante y hermano, Everardo Tobar, durante el terremoto del 85, lo que causó el estar sumido en problemas de adicción de drogas, además de que sufría de una enfermedad llamada retinitis pigmentosa, un defecto genético para el cual no existe cura, que le hizo perder la vista paulatinamente. Por este defecto, usaba casi siempre lentes oscuros. A principios de los 90 se realizó una operación en Cuba, a cargo de un avanzado equipo de médicos, pero la costosa operación de más de 6 millones de pesos resultó un fracaso. También empezó a sufrir de vitíligo, una enfermedad que afecta el pigmento en la piel. Rigo también sufría de diabetes. Rigo se retiró definitivamente del ambiente musical en 1995, y murió 10 años después, el 27 de marzo del 2005, por un paro cardiorrespiratorio, pero en el escándalo, ya que varias de sus mujeres se peleaban la herencia. Tuvo cuatro esposas y más de 10 hijos, quienes se disputaban los bienes del cantante. Se ha comentado que se podía hacer una bioserie de su vida, pero justamente como nunca queda claro quién tiene los derechos, etcétera, esto ha generado que el proyecto no se lleve a cabo. ¿Tú recuerdas al gran Rigo Tobar? ¿Tú lo recuerdas? Es momento de dejar un comentario, suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Y nos vemos mañana para seguir explorando la vida de los famosos. Gracias por ver el video.